Somos quienes luchamos contra la violencia de género, las redes de trata, contra la persecución laboral, contra la discriminación y el maltrato. Queremos reparto de horas de trabajo con un salario igual a la canasta básica y el 82% móvil para los jubilados. Queremos una educación pública, gratuita, laica y de calidad, triplicando el presupuesto y dejando de financiar las escuelas privadas. Hay que estatizar lo transporte, bajo gestión de los trabajadores y los usuarios, por un servicio de calidad. En octubre, para fortalecer tu lucha en zona norte y en el país, danos tu voto.